Bueno, continuamos aquí. ¿Quién es quién? En la gastronomía de Mala. Ellos de Mala, claro que sí, siempre maridando. Pues por supuesto, esos platos en los mejores restaurantes, en los mejores sitios. La familia Lara la conocemos hace años y la verdad es que son muy queridos. Muy buenas tardes. Qué bonito ha estado este año. Pues yo creo que se ha convertido, buenas tardes, yo creo que se ha convertido en uno de los actos de referencia en la gastronomía. La verdad que Sur está tan conectado a la sociedad malagueña. Y Enrique Belvera, además, tiene esa trayectoria de conocer todos los entresijos de nuestra gastronomía. Es capaz de convocar a lo mejor del sector. Y además en un marco como este, en Villa Padierna, se convierte en un punto de encuentro obligado todos los años para los que nos dedicamos a... Estamos en torno a este sector de la gastronomía. ¿Cómo se está moviendo ya las navidades? Vosotros que llevo tantos años con muchas empresas. ¿Cómo se está viendo ya este entorno? Porque ya estamos un tiempo de adviento. Vemos ya un poco más de alegría. ¿Cómo se está viendo? Bueno, estamos ya de lleno en campaña navideña. Hoy, de hecho, es uno de esos días claves en los que hay muchísimas comidas de grupos, amigos, empresas, que ya arranca. Yo creo que ya después del puente es cuando es difícil incluso, pues de todos los estalazamientos, compañeros que están aquí, conseguir mesa. Y es el momento clave. Y ya se empieza a notar ese movimiento navideño de comidas y nosotros, por supuesto, llevamos ya trabajando más de unos dos meses, trabajando de lleno en todo lo que está ocurriendo ahora. Oye, si es enhorabuena, ¿quiere decir un mensaje navideño para todo el mundo? Pues nada, yo diría que es el momento de disfrutar con buen vino siempre. Y si es malagueño y si es uno de los vinos de Bodegas Lara, pues por supuesto, mejor todavía. Esa familia que me ha sacado nueva, que siempre la menciono, que es el arquitecto, es la señora que toca la guitarra y en Ronda, es toda esa familia rondeña que a mí me encanta. Esa familia de tres generaciones, de nuestros vinos que elaboramos en Ronda, que también, por supuesto, es una apuesta que yo creo que cada vez nos está dando más alegría y con vinos que cada vez están más presentes en nuestro restaurante. Enhorabuena. Muchas gracias.